Muy buenas, soy JD, bienvenido a nuestro video en Play, continuamos la serie de Proyección Boy, seguimos la aventura. Como estáis viendo, no estoy en casa, ¿vale? Estoy en West Point. ¿Por qué? Porque hoy quiero ir a visitar la frontera militar que hay aquí antes de entrar en Louisville, ¿vale? Me gustaría visitarla, ver lo que nos encontramos, si no encontramos munición y cosas de esas. Como estáis viendo, estoy aquí metido en West Point y vámonos de aquí. Ya son las 8 de la mañana. Me he metido en lo que yo llamé la ferretería, que por lo visto no es la ferretería. Por lo visto no lo es, me dijeron. No, no, si la ferretería está a unas calles más... ¿Cuánto me dijo? Un poco más para allá estaba. Digo, ¿qué dice? ¿En serio? Pues lo que voy a hacer, voy a tirar para arriba. Me he traído el remorque, porque digo, no vaya a ser cosa, que la froneta se me vaya a tomar por saco. Me tengo que buscar otro vehículo. ¡Uy! Esta sí es. Esta sí, he visto ahí unas luces. He visto unas luces. Y creo que algo más... Parece haber algo... Un hormigón era eso. Yo sabía que habéis visto una cosa re honda, pero no sabía que lo que era. A ver, ¿me vais a dar mucho morcilla vosotros? No me viene nada de más. Vale, perfecto, son solamente dos. Vale, fuera, por hablar. Y por hablar también. ¿Otro? ¿En serio? ¿Eso qué es lo que es? Pues, pues... ¡Uy! El ayuntamiento. No me jodas. Vale. No sé si metes a asomarme aquí. El ayuntamiento no hay nada, ¿no? Sí, no sé. Está cerrado. Paso. A ver si no... A ver si no me encuentro yo por aquí. Mira, mirante porque... Entro muy a lo loco. Gafas de protección, destornillador, nada. Martillo, un pico. Un picote. A la mala me puede servir como arma, ¿eh? A la nada. A ver. Botas de lluvia. Sí, pues, está un montón de bien, ¿eh? Son dos. Mira, lleva una. He dicho que te lleve una. Ahí está. La primera vez que las veo en las botas de lluvia. ¡Uy! ¡La alambre! Esto sí es una ferretería. Entonces, ¿lo otro qué es lo que era? ¡Uy! Cinta americana. Y linterna. Me la voy a llevar. Apágala. A ver. Más alambre. Me mola. Chapa metélica. Paso. Orca de jardín. Paso. Hombre. Si me encontrara. Semilla. Pero tiene pinta de que no va a haber aquí semilla, ¿eh? El picote. Morenote. Joder, como tarda, mete un pico, ¿eh? ¡Tú tranqui! Nada más que estás en un apocalipsis. No digo nada. ¿Tienes algo? No. Silencio. Vale. ¡Guay! Ah, joder. Por sí que hay que tomar comida aquí. La patata ahí, eso no me la voy a llevar. Hostia más. Y guisantes enlatados. Me mola. Esa que lástima un saco papa ahí. Cierra. Cierra. Eso que cierre. No me finis un pelo, vamos. Tranquilo. Ponte de pie. Ponte de pie. No veo. Hostia, pedazo de cocina, ¿no? Pedazo de casa, ¿no? Rodillo. Joder, pues sí que hay comida. Me lo llevo todo. No, si al final me parece a mí que voy a tener que dejarlo para un siguiente capítulo. Hasta West Point. Hoy digo a West Point. Una revista, güey. Ay, ya lo diré. A la base militar. Bueno, no es una base militar. Por lo visto, la base militar está más perdida que el barco de la rodigo paso. Meta list sería tres. Ya lo he leído. Esto para el letro me lo llevo porque se aburre. Vale. Ahí, Nati. Auriculares. Vamos para acá. Uy. ¿Lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay? Calcetines, tijeras, hilos. Palda larga. No está mal, ¿eh? O sea, este sitio mola. Son las 12. ¿Qué son de un equipo de baseball o algo así? Eh, se ha quedado tonta. Se ha quedado tontaísimo. Podría o toque lástima. Ah, qué guasa. Uy, espérate. Y ahora aquí un segundo. Vale. Goma. Libro. Sastrería. Metalistería. Cuatro. Y me lo he leído. Ah, que por cierto. Quiero enseñaros. Espérate, Quira. Ahora hay que... Uy, 91 kilos. Estoy adelgazando. Tengo metalistería casi a nivel 7. O sea, me falta muy poquito vino tinto. Me falta muy poquito. Para poder hacerme las puertas tosas, ¿eh? Me falta muy poquito. Espérate, esto no lo he revisado yo. Hostia, esto está petado. Esto está tú petadísimo de comida. Aquí está. Aquí está. Nada. Bueno. Nada. Vale. Aunque estoy en mallahita, pero bueno. Pues eso. Me quiero hacer las puertas tosas. Para la base, ¿vale? Vale. A ver, espérate. Voy a prepararme algo de comer, ¿ya puesto? A ver, que tengo un montón. Tengo aquí algo en este lado. Tengo una botella de lejía vacía. Voy a llenarla, ¿vale? Vale. Tengo para una lata zanahoria. Vale. Voy a ver si tengo más. Comida para perros. Esta la tiro, falsa. A ver, he dicho yo. Tengo guisante y judía. Vale. Y la lata zanahoria. Voy a abrir una de guisante. Uy, tengo de patata. Y de judía. Tengo tres latas, ¿no? Sí. Tengo tres. Entonces la de patata no la voy a abrir. Este guisante no lo puedo hacer. La ensalada. Uy, es que una leche. Esto para hacer estofado una mierda hecha. Hostia, ¿en serio me lo quita? Pues me voy a comer la lata de guisante. ¿Qué dice? Uy, no me la he quitado de milagro. Entonces me hago esta de aquí. De judía con zanahoria. Venga. Vale. Tengo la lata vacía. Perfecto. Y cómete la mitad, ¿no? Uy, infelicidad. Bueno, me leo una revista y ya está. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a dormir aquí. Porque es que no me va a dar tiempo. Y lo que voy a hacer, ya puesto que estoy aquí, me voy a llegar al ayuntamiento. Y voy a revisarlo, a ver lo que hay ahí dentro. Y por lo menos ya tenemos aquí una zona algo segura. Aquí no sé yo de lo que hay. Ostras. Me jodan, otra tienda de alimentación. Bolsa de plástico. Buah, voy a salir petado de comida, ¿verdad? Espera. Menos mal que el coceo lo tengo ahí. ¡Oh! ¡Chuquedizo! Pero petado de comida. Era por suerte para lo que es el... Creo que está partida las cajas. Ah, que son cajas chicas, no me jodas. Semillas de girasol. Me pareció que escucha algo. Son cajas chicas. Va. Crema de cacahuete, no me jodan. Bueno, mira. Cacahuete de fruta. Ya, no me cabe. Me tengo que ir al coce. Ah, bueno, espérate. Dije yo que me iba a llegar aquí. Venga, vamos a llegarnos al ayuntamiento. Ya por curiosidad. Más que nada por saber lo que hay. Porque comida no... Yo creo que no voy a coger más comida. Tengo comida para aburrirme, o sea que... Lo que pasa es que no quiero entrar por esta ventana rota. Me voy a hacer pupita. No quiero que yo que seamos ese corte. Vale, no veo a nadie. ¿Por aquí en el lado hay alguien? Vale, no hay nadie. Por lo menos no se ve a nadie. Ahora, déjame... Agasadita. Vale, no se ve gente. Alambre. Bueno, vale. Si es así gratis, no voy a decir que no. Revista de crucigrama me lo quedo. Mesero, linterna, ya llevo una. Revista de crucigrama me lo llevo. A ver, me lo llevo porque yo sé que se va a aburrir. Yo sé que se va a aburrir. Otra revista. Un libro más alambre. ¿Qué hace alambre aquí en el ayuntamiento? Otro libro. Alambre. Alambre. Caja de tarro periódico vaso. Uy. Caballero. Silencio, ¿vale? Solo quiero preguntarle una cosita. ¿Tiene usted hora? No, ¿verdad? Bueno, sí, tiene hora. A ver, voy a revisar esta parte de abajo. Una puerta abierta que no me gusta ni un pelo. Está cansada, ¿no ves? Está cansadita. Estoy escuchando zombi. He escuchado zombis. ¡Oh! ¡Joder, qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! Y mire que lo sabía, ¿eh? Es que con la oscura... A ver, sé que tengo la linterna. No veo que se mueva. Esto. Estoy escuchando puertas, pero no sé dónde. Puede ser afuera, no lo sé. ¿Me apaga esto? ¿Ya? Ah. Espérate, yo llevo comida. No, llevo comida encima. Ah, sí, llevo la de esto. Vale, guay. Vale. 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 Sí, pues sí que hay exhibadores. Apuesto me voy a comer la ensalada. Bueno, nada, cambio de planes. Hoja de papel, aquí ni nada. Me ponen muy nervioso escuchar las puertecitas. Placa, 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 placa. Porque no sé por dónde puede... No veo. De verdad es que no veo. Tienden la linterna, porque es que no... Uy, lo. Espera, te cierra. Revista de crucigrán. Uy, lo. Cocina 1, revista de ingeniería. Al final va a ser un poquito ñe, ¿no? Para no habernos ahí, nada más que guía de vehículos estándar. Por ahora no me estoy encontrando absolutamente nada. Mira, unas más las puedo dormir aquí. Uh, una caja fuerte. Ahí no habrá nada, ¿verdad? Sastrería, crucigrama... Lo malo es que tengo la comida en el coche. Esto no funciona, no? Digo, por si acaso. Es que no llego. No llego a la librería. Carpintería, revista del cazador... El trampa, paso. El ayuntamiento. Mira, aquí puedo dormir. Pero... Por una vez no hay... ¿Se cierra esto? Ah, que son las escaleras. ¿Pusha algo? A seis. Y este será otro servicio. Se le pide, que no me fío. Queda esta... Oh, cocina. ¿Dime que hay algo de comer? Figarillo, en serio. Lona. Lejía. Lejía. Y lejía. Me cago en la leche aquí ni nada. A ver, el ayuntamiento no está mal, pero es una mierda. Mucho libro, pero poco o nada. No he encontrado nada interesante. ¿Aquí he entrado yo? No creo que no. Uh, uh, uh. Cocina. Bueno, esto también tiene que estar todo por ello. Es tontería. El ayuntamiento es una mierda. Aquí ni nada. Ya te apágate esto ya. Y vámonos al otro lado. El ayuntamiento es una porquería. Vamos a quitarnos del medio. Y ya por la mañana... Bueno, por la mañana. Ya lo voy a tener que dejar por otro capítulo, eh. Voy a coger los alimentos que hay ya por aquí. Y con esto, a subsistir. Perfecto. La crema cacahuete... Esto tiene muchas calor y vaso. Sopa... Uh, no. Sopa de champiñol. Perfecto. Está picando. Bueno, vámonos para arriba. Buah, esto está petado. Esto está petadísimo. Mira. Vámonos para arriba. ¿No era por arriba? Yo qué sé. Ah, sí. Por aquí. Apagadita. Y nos metemos. Voy a meterme aquí. Bueno, espérate. Era en el otro lado donde estaba la comida, ¿no era? Era aquí. No la llegué a coger, ¿no? Pero me gusta más el otro apartamento. Oh, sí, la cogí toda. Sí, la cogí toda. Vale, vámonos para el otro. Me gusta más que este. Y voy a dejar el capítulo allí. No se ve una mierda. De verdad que no se ve nada. Vale, bueno. La comida que he cogido. Con esto va a estar ahí de sobra. Vamos a meternos aquí dentro. Y voy a dejar el capitulito ya por aquí. Hagamos. Ahí está. Al ladito de nuestro cocheo vamos a dejar el capítulo. Bien, pues nada. Ya en el siguiente sí nos iremos a la base o la entrada militar esa, como se llame. Ya sabéis, si os gusta, dadle a like, compartid, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.